¡Suscríbete al canal! Eventualmente por la candidatura presidencial en 2015, hace muy bien, o él cree que hace muy bien, y eso libera de tensión al radicalismo, probablemente lo deja a Cobos enfilado a ser, a Julio Cobos, el hombre que desde el radicalismo pueda postularse a la presidencia. Le facilita la interna del radicalismo, que ya bastante problemas tiene, como para agregarle una interna complicada. Así que eso está bueno para Alfonsín, pero es un problema del radicalismo. Lo que nos gustó de Alfonsín esta semana es que fue a hacer un acto en el Gran Buenos Aires, acto de campaña, fue a desinaugurar un hospital. Sí señor, desinaugurar ¿cómo? Dijo, bueno, este hospital que en el 2011 vino Cristina y anunció que se inauguraba, se hizo el acto, se cortó la cinta, sirvió para la campaña de Cristina en aquel entonces, y el hospital sigue sin funcionar. Hice una desinauguración de un hospital, una cosa bastante creativa, ya que hablábamos de publicidad política, y lo llamó hospital de campaña. Sutileza de Ricardo Alfonsín, medalla de oro porque de estas cosas no abundan, en la campaña ni en la política argentina. La de Plomo, director. Y ahí está el Plomo, replomo, Martín Sabatella, titular de AFSCA, lo que viene a ser el CONFER, él en realidad es el tipo que pusieron para comisariar a los medios y tratar de mantenerlo bajo control de algún modo del gobierno o bajo acoso político del gobierno. Ahí está Martín Sabatella, él sabrá lo que hace y si le va bien o le va mal, es una cuestión suya. ¿Por qué le ponemos nosotros humilde y respetuosamente la medalla de Plomo esta semana? Porque según la denuncia de un diputado de Santa Fe, denuncia que se hizo pública en el día de ayer, el señor Sabatella, a los 37 delegados de AFSCA en todo el país, punto del conurbano, es un organismo público, necesita tener representantes en todos lados, sí señores, está muy bien, son 37 delegaciones de AFSCA. Lo que descubrió este diputado comi, diputado radical de Santa Fe, es que los 37 delegados que puso Sabatella, todos, todos, son miembros de su partido, Nuevo Encuentro, son dirigentes o son candidatos o han sido parte de la dirigencia del partido de Sabatella. Con lo cual resulta que Sabatella toma AFSCA como si fuese el comité de su barrio. ¿Es así? ¿El gobierno lo puso a Sabatella para eso? ¿Para que él acomode a toda su gente? 37 cargos disponibles, los 37 para la gente suya, en un organismo que es público y se supone que no es un organismo partidario. Para nosotros medalla de plomo, música y vamos al Pinocho. Ahí viene Pinocho de esta semana, ¿para quién? Compañero Axel Kicillof, ¿cómo no? Viceministro de Economía. Por ahora Viceministro de Economía. Por ahí, ¿quién le dice? Un día le dan un carguito un poquito más alto. De todos modos, tiene un manejo muy amplio, se metió en aerolíneas, le fue bárbaro aerolíneas, se metió en el tema del petróleo, en la reestatización de YPF, la producción de petróleo y gas no para de caer. Bueno, cosas que hace Kicillof, pero sigue teniendo juego, la presidenta le sigue dando juego. ¿Qué hizo Kicillof? ¿Por qué le damos humildemente el Pinocho de esta semana? Porque el señor Kicillof declaró ayer en el Congreso, y ahí es la foto que vemos desde ese momento, cuando fue a defender el presupuesto nacional, en el Senado dijo, la medida del blanqueo fue extremadamente acertada. Pero funcionó como la mona, ¿o no? El gobierno recaudó 346 millones de dólares, se recibieron 346 millones de dólares para ser más exactos por dinero blanqueado del exterior. El gobierno, Kicillof, Moreno y compañía, sobre todo Moreno, esperaban que viniesen 4.000 millones porque el gobierno está muy necesitado de plata. No vinieron 4.000 millones, vinieron 346, menos del 10%. A eso Kicillof lo llama una medida extremadamente acertada. Nos parece que da Pinocho porque, ¿qué es verdad? ¿Que fue extremadamente acertado o que funcionó como la mona? Y menos del 10% de lo que se esperaba vino. Lo mandamos a Pinocho a que consulte con Kicillof, que se prepare porque Kicillof cuando se pone a hablar por menos de tres horas no te hace precio, pero bueno, Pinocho, una semanita con Kicillof y lo recuperamos acá para el jueves que viene. Nosotros, después de 42 segundos de corte muy breve con el número, venimos para cerrar este programa. ¿Están conscientes con el hermanito de nuevo? Sí. Gran Siena, hay lugar para todos. Viajar es mucho más que conocer, es conectarnos. Viajar es mucho más que conocer, es mucho más que conocer.